Bueno, Amazónica es un proceso que llevamos a cabo con el COVID, nosotros trabajamos hace como cuatro años ya. El COVID viene de la percusión latinoamericana, tropical, afro. Yo vengo totalmente de la música electrónica del club, Tecno House. Amazónica tiene que ver con el proceso que hemos vivido en estos cuatro años, que tiene que ver con descubrir cómo fusionar la identidad latinoamericana con la música electrónica. Entonces nosotros comenzamos haciendo un sonido como más orgánico, fusionando las percusiones, los cueros que tocaba Kobe, la música tropical, con la música que yo tocaba como DJ, porque está como muy en boga la misión industrial, oscura, distópica del Tecno. Y a mí me parece que yo tengo una visión un poco más esperanzadora de la tecnología en general. Creo que la tecnología nos puede dar la solución a tener un mundo mucho mejor. Es un tema más bien político de cómo se administra la tecnología. Y entonces yo le propuse al COVID que se comprara una batería electrónica. Y el COVID encontró una muy buena, una Roland, porque yo sentía que a veces tocábamos juntos y nos costaba mucho el tema de ecualizar las percusiones para que se mezclaran bien con la música. Y bueno, la Roland nos dio todo un universo de sonido nuevo y comenzamos con el proyecto. Antes tocábamos como Inti Kunza, que soy yo, y Kobe Perk. Y Amazónica surge de esa nueva visión de hacer Tecno, pero con la cadencia y la emoción que tiene acá Kobe, que también es Haward Music, que viene totalmente de la música tropical y hace constantemente música tropical, también merengue, bachata. Entonces la idea es que esa emoción se plasme ahora en un sonido más Tecno. Yo he sentido de verdad una comodidad gigante porque siento que es como lo mío. O sea, de partida de pequeño, yo me crié como con la música de Los Prisioneros, que es una música también muy electrónica. Y yo creo que mi fusión principalmente viene, por ejemplo, de la música Merengue House, como Sandy Papo, ilegales, toda esa influencia. Yo las pude vivir, no sé, de pequeño con mi personal estéreo y empecé la evolución sonora de esa manera. Cuando conocí a los chicos, a Linti Kunza, a Boris Castro, a la Carlita, empezamos a tomar toda la experiencia que yo había adquirido con la música tropical y entonces a mí nunca me costó tanto tampoco introducirme en el mundo porque yo ya vengo con esa psicodelia un poco de lo que es como la música de Merengue House, por ejemplo, que no sé, los sintetizadores y todo eso, siempre me ha gustado. Entonces, y también componía música. Bueno, yo estudié ingeniería sonido y de ahí yo creo que viene también así como el afán de de poder así relacionarme con las máquinas y con estos procesos. Y Amazónica, ¿por qué? Porque vivimos una época de crisis ecológica donde estamos con cuenta regresiva para nuestra civilización y la idea de Amazónica tiene que ver mucho también con hacer una música con un trasfondo ecológico, cyber ecológico. Entonces, muchas de las letras que estamos trabajando ahora en nuestro EP o que tiramos en vivo tienen que ver con el tema político y ecológico, básicamente. Amazónica porque, bueno, el Amazonas es el pulmón del mundo. Y bueno, también de alguna manera el Amazonas es una tecnología ancestral. Entonces, está todo eso mezclado en el concepto Amazónica y América Latina es el Amazonas para mí. Entonces, como corazón del Amazonas es Latinoamérica. Entonces, yo siento que la música electrónica a mí me ha dado una libertad de poder plasmar en ella, no sé, nuevas tecnologías, nuevos sonidos, nuevos ambientes. Para mí es algo totalmente que no tiene límite. Que siempre la música tropical, onda, si tú no tocáis como debe ser, te critican. Y que siempre estáis tocando más para músicos que para la gente. Entonces, aquí me gusta esto que se está dando porque es algo totalmente como exclusivo y bonito. Es bonito porque ver a la gente bailando libremente, libre de acoso, libre de cualquier prejuicio, es súper... para mí me llena mucho. Entonces, eso yo creo que es una de las principales motivaciones y finalidades que tenemos. Aparte que tenemos bastante interés en seguir creando música nueva y seguir apostando a lo que es la escena electrónica. Estamos haciendo un disco con tres, cuatro temas. Y claro, en vivo ha fluido muy bien. Hemos logrado generar la energía, la emoción que queremos, ¿no? Que es un poco esa fuerza latinoamericana, pero con el tecno, ¿me entiendes? Y con un tecno muy noventero también, ¿no? Como muy Love Parade, así como muy positivo también. Y futurista, más que una cosa tan distópica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!